¿Por qué Batman mata en las nuevas películas de DC? En la película Batman v Superman Dawn of Justice, hay un elemento que quizás puede hacer preguntarnos qué está pasando. Este Batman parece matar a los criminales sin pensarlo dos veces, incluso los marca, lo cual significaba una sentencia de muerte casi segura en la cárcel, aparentando ser esto una contradicción muy grande a su personaje. Para entender por qué Batman hace esto, hay que primero comprender el estado en el que se encuentra en la película. Como mencioné en el video de por qué Marta es importante, el Batman que se presenta en esta película es un Batman que lleva ya mucho tiempo combatiendo el crimen en Gotham City, y alguien por el cual ha pasado por muchas pruebas en su carrera. También hay que tener en cuenta que hay muchas versiones de Batman en el multiverso de DC, y que algunas de ellas en ocasiones sí matan criminales. Pero estas realmente no son las respuestas a esta pregunta, ya que el Batman de Batman v Superman no es un Batman que mata, al menos no hasta que llega Superman. La marca que Batman le hace a los criminales es algo muy reciente en el tiempo de la película, tanto así que Alfred lo confronta al respecto, y es aquí donde tenemos la explicación al comportamiento de Batman. En esta escena, Alfred está haciendo el papel de nosotros, la audiencia, preguntándole a Batman por qué está tomando un rumbo más violento. Si estamos atentos a las palabras de Alfred, le pregunta reglas nuevas, a lo que Batman le contesta que eran criminales y que siempre lo habían sido. Nuevas reglas. Pero el hecho de que le preguntara exactamente nuevas reglas, significa que ya habían unas reglas antes, y que ahora estaba teniendo otras. Si las de ahora eran violentas, significa que las de antes no lo eran tanto. Si el propósito del cuestionamiento de Alfred era el saber por qué Batman estaba marcando a las personas, creo que es entendible pensar que Batman no estaba matando criminales todavía. Porque si Alfred se molestó por una marca, cuánto más se molestaría si Batman estuviera matando criminales irresponsablemente. A pesar de que sabemos que la marca era una sentencia de muerte, descubrimos esto por las noticias en la película, y no es algo de lo que Batman fuera responsable directamente. Si el Batman de la película fuera un Batman que matara criminales como se asume, creo que hubiera matado al criminal que arrestaron en vez de esposarlo, ya que era un traficante de personas. Pero esto no significa que Batman no se estaba dirigiendo a ese rumbo. Cuando Bruce le dice a Alfred que nada había cambiado, Alfred le responde que había pasado todo lo contrario. Él siempre ha sido criminales, creo que es chiquitante. Oh, sí, 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 sí. Todo ha cambiado. Men falle de la luna. El gods hurle thunderbolts. Inocentes die. That's how it starts. El fever, el rage, el feeling de poderes. Alfred le está explicando a él, y en esencia a nosotros, qué está pasando con Batman. Al Batman encontrarse con una fuerza con la cual nunca se había encontrado antes, todo el panorama había cambiado. Las reglas del juego eran completamente diferentes. El sentido de inseguridad que tenía, por la inefectividad que tenía, ante lo que en esencia era el equivalente a un dios, lo estaba tornando en alguien cruel. Esto es antes de que se presente que Batman matara a una persona en la película. Pero las palabras de Alfred se vuelven proféticas, cuando Batman tiene la visión apocalíptica de un Superman totalitario, y después con la aparición de Flash, advirtiéndole a Batman que estaba en lo correcto acerca de él, asumiéndose Superman. En el universo de DC hay un fenómeno cuando se cambian líneas de tiempo, y es que a veces, las personas se quedan con recuerdos de ellas, o a veces tienen visiones. Todo esto ocurre por las vibraciones del universo, y esto es lo que usa Flash para viajar por el tiempo. Así que lo que estaba viendo Batman, aunque era una visión, era mucho más real que una visión cualquiera. Prácticamente estaba experimentando esas cosas. Esto fue lo que detonó en él, lo que Alfred le advirtió. En ese momento, Batman creía que el mundo entero se iba a acabar, y tenía que hacer todo lo posible por evitarlo. Nada era más importante ahora. Como le dijo Alfred, Batman estaba actuando sin importarle nada, para obtener esa kriptonita. Porque en su mente, si no lo hacía, el mundo iba a perecer. En otras palabras, estaba haciendo las cosas por un bien mayor. Por eso estaba eliminando a las personas en el convoy. Tenía que conseguir esa kriptonita, a como diera lugar. Y en la secuencia final, estaba en un estado similar. Ya que como mencioné en mi video de la importancia de Marta, si fallaba en rescatarla, iba a fallar en su promesa, y en su propósito de convertirse en Batman. Así que como ven, el Batman de esta película, no es un Batman que mataba sin remordimientos. Sino que un grupo de factores en esta película, lo llevaron a actuar así. ¿Qué crees de esa explicación? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Piensas que Batman estaba justificado en sus acciones? ¿O por qué no? Dímelo en los comentarios. Para videos de tus películas y series favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Apolo 1138 para Oasis Geek.